Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. El día de hoy le voy a hacer una broma a Jenny. Una broma deliciosa, sabrosa, exquisita. Es más, es como un manjar así, súper, súper sabroso. Así va a ser la broma. Porque a ustedes les encanta ver sufrir a la pobre de Jenny y que grite y que brinque. Chicos, no sean tan malos con ella. Siempre veo en los comentarios, broma pa' Jenny, broma pa' Jenny, broma pa' Jenny. Pues el día de hoy se va a hacer la broma. Pero necesito un cómplice. A ver, Diego, Brian, Melanie, David. David será mi cómplice de esta broma. Y recuerden que el cómplice siempre lleva mucha más culpa que el autor. Sí, ¿no? El cómplice va a ser el culpable. Vamos a ver qué opina David de esto. Vamos a ver, vamos a ver a David qué opina. David. David, David, ¿qué crees? ¿Qué? Una súper idea de un video. ¿Qué pasó? De una súper idea, David. Una súper idea, David. Le vamos a hacer una broma a tu mamá. Pero, Jenny, si estás viendo este video, la idea fue de David. El castigo que le caiga a David porque él fue y me buscó. Yo estaba tranquilito. ¿Estás viendo el video o qué, Jenny? Míralo. Mírale la carita que él fue. Sí fui yo. Fue él. Acabaron de ver que él vino a mi cuarto y dijo, tengo súper idea. Hacemos una broma a tu mamá. ¿Quién lo pasó? A ver. No, espérate, espérate. Pero en los comentarios ellos van a poner culpa de David porque todos sabemos que es tu culpa, David. Yo no sé lo que trata el video. Ah, va a ser una bromita súper buena. Deliciosa, ¿sabes? Te vamos a hacer un súper peinado. Un peinado muy a la moda. Vas a quedar espectacular. Es más, tan bonito que está el peinado que no vas a tener pelo. ¿Cómo es que yo no voy a tener pelo y va a ser una broma? Te vamos a quitar todo el pelo. Oh, my God, Dani. Vas a quedar pelón. Pelón. ¿Necesito hacer la broma? Sí, necesito un cómplice. Y este pelo, a ver, este pelo me gusta. ¿Por qué no a Melani? No, no, no. ¿Por qué no a Diego? Tiene un pelísimo, mira. Mira el pelo de Diego. Sí, mira el de Brian también. Están buenos, pero ahorita no está ni Diego ni Brian con nosotros. Y el único pelo disponible es este hermosísimo pelo aquí disponible. Y también mira este. No, 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 no. ¿Estás? ¿Estás dispuesto para ver a tu mamá brincar cuando te quedes pelón? Sí. Va a ser una broma, va a ser una broma buenísimo. ¿Pelón? Pelón. Con... Cero pelo. Es más, si no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban en este momento, que le den like al video y que lo compartan, porque esta va a ser una broma épica. ¿Estás listo? Sí. ¿Confías en mí? Ah, un poco. ¡Argh! Vamos chicos, vamos que vamos a empezar. David, como puedes ver, tenemos la casa sola para nosotros. Tu mamá está de compras, así que tenemos suficiente tiempo como para que esto sea inolvidable. Mira nada más, te tengo una sillita. Siéntate muchacho, siéntate. Pero si me iban a contar mi pelo. A ver, a ver, te voy a hacer un corte así bonito por este lado. Pero si ya lo tengo, mira. Estoy calmado, calmado, espérate, espérate. Tú tranquilo, cierra los ojos, ciérralos, cierra los ojos, confía en tu papá. No los puedes abrir, ¿eh? Ojo, si los abres, pierdes. Un reto de un minuto, no los puedes abrir en un minuto. No los puedes abrir. No los puedes abrir, David. No los puedes abrir, David. Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Dani, calmado. ¿Qué pasó? A ver, ahora de este lado. Un minuto, un minuto, ya lo jodé. ¿Cómo? 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 ¿Y qué es eso? Es para que te corte el pelo, pelón. ¿No habíamos dicho eso? ¿Tienes una peluca para pelón? Bueno, 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 espérate. Bueno, bueno, chicos. No le voy a cortar a Coco Pelón el pelo a David. Obviamente no. La broma es para Jenny, pero no podemos castigar a David de esa manera. ¿O si quieres que castiguemos? No. ¿No? Te vamos a poner una cosa aquí que va a aparentar que no tienes nada de pelo. ¿Estás listo? Sí. Bueno, seguro. ¿Pero confías en mí? Un poco. ¿Confías? Un poco. No, no. Tienes que estar 100% confiado en mí. 50%. 50%, no. Dame un 80 tan siquiera. 75. 80. 75. 80, 80, 70. Ahí está. No, 75. ¿Cuánto? 75. ¿Por qué estás como temblando? Tengo miedo. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. No tengas miedo, muchacho. No tengas miedo. Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Y no abran los ojos, por favor, ¿eh? Voy a traer las cámaras para que te graben. Relájate, relájate, que yo soy un buen peluquero. Yo competí profesionalmente. ¿No te he platicado esa historia? No, pa. Cada tiempo que hagamos algo, es el mejor. Pero cuando me lastimé la rodilla, dejé de cortar pelo. Pero te va a quedar esto, te va a quedar de pelos. Bueno, sin pelos. ¿Podemos comenzar? Claro que sí. ¿Estás listo? Relájate. Relájate, que primero te tengo que poner esto. ¿Qué es eso? Esto te va a sostener todo el pelo. Tú tranquilo, muchacho. Paso, mecha, David. No lo puedo creer. Ya casi, casi tengo 50% asegurado. Mírate nada más. No, tengo que hacer unos cortes aquí. Espérame un ratito, espérame un ratito. No te desesperes. Bueno, bueno, bueno. Vean nada más ese pelón que está acá. Pero todavía no terminamos. Todavía no terminamos. Le vamos a poner un poquito de polvo para... Para... A ver, a ver. Está muy brillosa esa cabeza pelona. Te vamos a poner todavía un poquito más. David, la hora de la verdad ha llegado. Vamos a hablarle a tu mamá. Y le tenemos que decir que se tiene que venir rápido. Sí. ¿Tú sabes que yo trato de ser un buen padre? tu sabes que yo siempre trato de que todo salga bien pero trato de que todo salga bien David tenía el pelo muy largo el barbero no tenía tiempo y pues yo decidí cortarle el pelo a mi hijo que que yo decidí cortarle yo tengo experiencia yo antes Daniel desde cuándo Daniel usted corta pelo Jenny tuve un pequeño se me fue un poquito a la máquina siempre haces lo mismo me voy a tener que devolver me voy a tener que devolver yo me imagino se me fue un poquito a la máquina pero no mucho al uno o al dos espérese espérese David mami me puso de coco ¿te estás riendo Jenny en este momento? ¿te dejó creer? me dejó de coco jenny esto es serio tienes que venir a ver al niño cómo quedó eso quiere decir que le dejó en el uno mami me puso como un mango ¿como un mango? como un mango ya voy para allá ahí Daniel usted ya ha dejado a ese niño como un mango Daniel yo misma lo puso a usted Daniel ¿a mi? Daniel yo lo puso a usted Daniel hay que esconder todo eh bueno no se vale que no lo hayas puesto como mango Daniel me puso coco pelado ya voy para allá David ya tengo en 15 minutos llego ok 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 bueno David ya escuchaste que tu mamá ya viene en camino voy a agarrar esta cámara y la voy a esconder aquí en sus plantas la voy a esconder aquí donde no la pueda ver tranquilo tranquilo ok eh como pueden ver aquí tenemos una camarita que no se va a dar cuenta y allá justamente allá arriba eso allá hay otra entonces todas las cámaras van a estar escondidas David tienes que actuar tienes que revolcarte tienes que llorar tienes que suplicar pero pa mira espérate aquí hay pelo aquí hay pelo ok le dices mira todo lo que me cortó ok pero lo demás lo traje en la mano ok ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? pero no mucho lo demás en la mano ok pero mírame ¿estás listo o no? no son mecha ándale ponte ponte alrededor ponte alrededor este muchacho va a brincar tu madre va a brincar pero bueno hijo mío hijo mío ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó David? Daniel me cortó todos David ¿usted por qué se presta para esto David con este hombre? yo le corté pelo él me cortó él me cortó y me puso la piel pero tenía mucho pelo y yo le tuve que cortar un poquito ese pelo que tenía David ¿tú sabes la burla que vas a hacer con ese pelo David? ¿qué es esto? todo el pelo que le corté a David David se van a reír de ti ya ahí sí nunca quisiste ser mango ahora eres mango ahí está ¿qué va a hacer David? ¿el pelo? ¿vas a ir a la escuela? no, ya dice que ya no va a ir a la escuela nunca ¿ya no vas a ir a la escuela? ¿ya no vas a ir a la escuela? ya no va a ir ¡para las niñas! ¿las puntitas? no, no, no ¿ya ¿ pues te puso? ¡las puntitas solamente! ¿y ustedes? ¿cuándo el barbero? ¡no, no, no! ¡Mira! ¡Mira la masa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, espere! ¡Venga, espere! ¡Que me corte la mano! ¡Ay, David, ¿cómo te dejo cortar ese pelo así David? ¡Ay, David! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. David, usted sabe que siempre, por cualquier cosa, él te va a hacer algo. Tú cómo confiaste en él, David, que yo, por salirte. David, ¿qué es otro cosa? No necesitan llamar. Ahí está. ¿Necesitas decirnos, David? ¿Por qué no te esperaron esta mañana? ¿Por qué no te esperabas esta mañana? No, porque el barbero está ocupado. Pero mañana no, podía haber hecho eso esta mañana, Daniel Ya había hecho eso, estás Ya este niño no va a poder ir a la escuela Ya no va a poder ir al soque ¡Eso es mucho! Pero van a volar de este niño Ya no más videos, Juan Ya no más videos, Daniel Y ya no más videos, porque mira lo que hiciste Y no sabes lo que dice tus plantas Y tú que estás castigado No sabes lo que dice tus plantas Quédate Para que sepas, estás castigado Por confiar en tu papá en esa manera No, mam, no voy a quitar Playstation De lejos de la carrega Dijo que si él Que si yo bailo Él te va a prestar mil dólares A ver, no inventa Que año que le pasó a un pobre franja No, que David se metió conmigo Mira la cara, mira Cámara escondida Cámara escondida, Jenny Saluda a la cámara Muéstrame que eso sí es Que sí es de mentiras, Daniel Muéstrale, David Muéstrale, David Ahorita vas a ver No es de mentiras Sí es de mentiras, Jenny Soy un profesional haciendo bromas, Jenny No hacen bromas Porque por culpa de usted Por culpa suya Él se iba a quedar sin Playstation Sin teléfono y sin tableta Pero sí es de mentiras Es de mentiras Mucho pelo, mira Ese pelo es de mentiras también ¿Y dónde sacaste ese pelo? Pues me tocó sacrificar una peluca Que encontré en el clóset No Sí, la sacrificó Ni modos Descansa en paz, peluca Ni modos ¡Vos a ver a mí! Ahí está Mira No, échame Yo dije, no Ya este niño ¿Qué excusa voy a sacar yo en la escuela? Porque el niño no... ¡Es una mentirosa! Es una broma Es una broma, Melanie ¡Eh, Melanie! Yo dije, ¿qué excusa vamos a sacar en la escuela ya con este niño? ¿Por qué? Porque él iba a querer ir a la escuela así Pero se veía muy bien No, Daniel ¿No? Parece un mango Ah, so many Mango completito hecho A ver, yo quiero que ustedes pongan en los comentarios si David se veía bien, sí o no No ¿Tú qué crees? ¿Te veías bien o no? Si este video llega a más de 200 mil likes Realmente le cortamos el pelo a Daniel ¡Épale! Por haberme hecho esa broma Porque sé que es el... ¿Qué fue su idea? Un millón de likes No ¿Y para qué sepas? 200 mil likes y lo ropo ¿Un millón de likes? 200 mil y lo ropo Pero fue idea de David ¿Sí sabes? 100 mil likes Le cortó el pelo a Jenny Ahí está Comenten ahora mismo que ustedes saben que la idea fue de David Fue de él El mío David ¿Va a hacer una broma? Le corto el pelo a Jenny Ahí está ¿Cuántos likes, Melanie? 5 5 likes y se le va a cortar el pelo a Jenny Lo acaba de decir Melanie ¿Es cierto, Melanie? Ah, bueno Un like y le cortamos el pelo a Melanie ¿Un like? Y le cortamos el pelo a Daniel A esto se trata de que todos deben dejar su like en este momento Si les gustó la broma, no olviden suscribirse al canal Dale like al video y compartirlo con todos sus familiares De nuestra parte, eso fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡No! ¡Gracias!